Quienes habla Luis Marroquín y en esta oportunidad vengo a trabajar con ustedes una pequeña aplicación donde podemos a través del software, en este caso ISPSOP, basado en la norma ISC-71-3 relacionada con los lenguajes de programación, desarrollar aplicaciones en donde podamos tener alarmas o shutdowns, dependiendo del caso, aplicando controles. En este caso vamos a iniciar con una estrategia de control on-off. En este caso lo vamos a desarrollar con ISPSOP, como observamos en pantalla. Vamos a darle a uno nuevo, en este caso voy a colocar aquí control on-off, on-off, en espacio, y seleccionaré el tipo de PLC SE, que me permite tener conectividad a Ethernet. Bien, ya estando en la interfaz, lo primero que vamos a hacer es, pues si vamos a trabajar la aplicación en el bloque principal o si la vamos a trabajar a modo función. En este caso, vamos a hacer la aplicación en este caso, vamos a hacer la aplicación en el bloque principal. Entonces le damos clic derecho, nuevo, y voy a colocar aquí un nombre, voy a colocar aquí main, on-off, o usted puede colocarle el nombre que usted considere. Bien, ahí tenemos la interfaz principal, y lo que debemos hacer ahora es plantear nuestra estrategia. Debemos tener claro cuáles son las variables que vamos a utilizar. Entonces lo que nosotros debemos hacer es, primero, yo recomiendo usar un LD, M1072, para el arranque del sistema, y luego una función MOF, para en este caso tomar los datos de la variable análoga de 1110, vamos a utilizarla, y la voy a llevar a un registro libre cualquiera, vamos a colocar de 10. Listo, de esta manera, los valores de la entrada los llevo a un registro. Sé que se puede hacer de manera directa, pero a mí me gusta que la información quede guardada en un registro interno, de manera que yo pueda, en algún momento, tener alguna trazabilidad, o hacer algún tipo de aplicación, sin afectar directamente los valores de entrada. Luego entonces debo tener las funciones de comparación. Voy a darle aquí, Shift Control I, dos veces, y voy a tener dos líneas. Voy a copiar esto, y lo voy a pegar aquí, y aquí. Bien, ahora lo que voy a usar son dos comparadores. Debo tener una comparación en el nivel mínimo y una nivel bajo. Entonces voy a usar aquí, comparadores para registro. Entonces voy a buscar aquí, comparación, necesito un mayor que y un menor o igual. Entonces vamos a buscar aquí, aquí está un menor o igual, pero este es para bit. Yo necesito uno para registro. Entonces aquí está, menor o igual. Y aquí está el mayor. Vamos a buscar aquí el mayor. Aquí está. Entonces, en mi entrada de C1 voy a colocar el valor de D10, que es el valor que tienen los registros, D10. Y el otro valor va a ser el valor de referencia. Entonces, como yo sé que en mi escala, en este momento no tengo la información de la escalización, pero sé que mi instrumento va a estar variando de 0 a 2000, yo voy a considerar para el valor mínimo, o para una alarma de valores mínimos, los valores por debajo de 350. Menor o igual a 350. Y para el valor máximo voy a mandar una alarma, valores en 1750. Para el caso del ejemplo, usted puede seleccionar con base a los valores de escalización. Usted hace el cálculo, o puede utilizar las herramientas que yo he colocado en mi canal, sobre escalización. Usted hace el cálculo de cuánto corresponde el 90%, el 80% de su variable, y lo convierte en la escala de 0 a 2000 o de 0 a 4000 si trabaja en señal de 4 a 20 miliamperios. Y partiendo de eso, va a tener los límites inferior y superior. Adicional, voy a colocar aquí dos salidas. Una salida aquí y una salida acá. Esta salida que está aquí, esta que es valores menores, la voy a llamar L. Lo puedo colocar si la variable que estoy midiendo es nivel, entonces yo llamaría L a L, alarma por bajo nivel. Si la variable que voy a colocar es P, sería P a L, alarma por baja presión. Si es temperatura, sería T a L, alarma por baja temperatura. Si es caudal, sería F, F a L, alarma por bajo nivel. Vamos a colocarlo aquí, en este caso, con la variable temperatura. T a L, alarma por baja temperatura. Obviamente me aparece este error porque no está definido. Yo lo que hago es que le doy Enter y defino una marca, una variable. En este caso voy a utilizar la primera. En este caso voy a utilizar M0 para de bajo nivel. Y T a H, sería la alarma por alto, perdón, alarma por alta temperatura. Sería en este caso M1. De esta manera yo tengo definido mis dos alarmas. Bien. Entonces, dependiendo de la temperatura, así yo voy a activar la resistencia respectiva. Voy a activar la carga que voy a controlar. Entonces, yo voy a tener acá, en este caso, dos líneas más. Chip Control I, Chip Control I. Dependiendo si se activó alto o bajo nivel, se realiza alguna función. Es lo que vamos a, en este caso, a controlar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillito. Entonces, en este caso, si se activa la alarma de bajo nivel, la que llamó de bajo nivel, vamos a colocar aquí en contacto. Este siempre me gusta colocarlo. Y lo voy a colocar aquí, utilizando la mnemotermia A, en este caso sería T a L. Ahí lo tomó. Como el nombre está asignado, él lo reconoce como si fuera la marca cero. Si se activa, entonces, en este caso, si tengo baja temperatura, se activó la alarma por baja temperatura, yo necesito que el calentador, si lo voy a utilizar en este caso, de ejemplo, funcione o la resistencia se activa. Entonces, yo voy, en este caso, a utilizar una salida para que me active el heater, ¿ya? O el calentador, como lo queramos colocar. Entonces, voy a colocar aquí Hot, Hot Coil, la bobina de calor o el calentador. Como no la tengo declarada, esta marca, pues la voy a colocar. Voy a colocar aquí, en este caso, tengo M0, tengo M1, esta será M2. Entonces, ahí la activo. Si hay bajo nivel. Entonces, baja temperatura. Si tengo baja temperatura, entonces me va, en este caso, a activar esa resistencia. ¿Ya? Y esa, esa marca de Hot Coil es la que va a activar la salida física. Entonces, voy a copiar. Este siempre lo copio. Y voy a copiar aquí, voy a colocar un contacto nuevo aquí. And Hot Coil. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que si se generó baja temperatura y se activó esta alarma, entonces esta alarma debe activar una marca que a su vez esta marca va a prender la salida física. Esa salida física es realmente lo que yo quiero encender. Le voy a poner Y0 para que se distinga que es la salida física. Esta salida física es la que va a activar realmente los contactos del dispositivo, el relé, que da paso a la energía para que se active mi resistencia o calentador. O el elemento que genere el cambio térmico. Entonces, de esa manera yo empiezo a trabajar. En la medida que se va calentando, va a ir funcionando. ¿En qué momento se debe detener? Entonces, cuando se active la alarma por alta temperatura, esa alarma me debe resetear o me debe apagar mi sistema. ¿Ok? Y para que eso suceda, esta función, este Hot Coil, debe estar seteado. Por eso le doy doble clic y le pongo un sete. Porque si lo dejo como una bobina normal, en el momento en que el comparador, en que esta función deje de trabajar, o que ya el nivel, ya perdón, ya la temperatura va a llegar a un valor que no se encuentra dentro de la alarma, la resistencia o el calentador o el dispositivo que esté conectado como carga, se va a apagar y va a dejar de funcionar y no va a llegar a realmente hacer el funcionamiento que requiere. Entonces, por eso se setea esta marca. ¿Ok? Esta marca se setea. Y esta marca, obviamente, es la que activa la salida física. Ahora, voy a colocar aquí, Shift Control I, un espacio, y voy a copiar, con Shift sostenido, voy a copiar estos dos, Control C, Control V, y voy a colocar aquí, TH. Ahora, si se activa la alarma por alta temperatura, significa que ya llegamos al valor máximo. Entonces, yo voy a tener aquí una bobina, y esa bobina de Hot Coil, que está aquí, se va a resetear, o va a hacer un reset. De esta manera, cuando llegue al valor máximo, cuando supere el valor de consigna, 1750, en la escala de 0 a 2000, el sistema, lo que va a hacer es que se va a hacer un reset, se va a apagar el calentador, y mi ciclo va a quedar otra vez en reposo. La carga se va a apagar, la temperatura va a empezar a bajar de manera paulotina, y cuando llegue nuevamente al valor mínimo, se activará la alarma de valor mínimo, y arrancará nuevamente. Seguirá funcionando hasta que llegue al valor máximo. Así, vamos a Dolph Soft, vamos a utilizar esta aplicación que ya hemos trabajado con ella, esta que está aquí, y le voy a cambiar el nombre, le diga Control On Off, aquí le voy a colocar. Control On Off. Y aquí, en este caso, lo que tengo es una carga, un heater, voy a poner aquí carga, y para que quede con el ejemplo, pues voy a colocar un Start Stop, que en este caso sería la marca, ya tengo M0 ocupada, le voy a dar otro nombre, para que ejecuten. Tengo M0, M1 y M2, así que voy a colocar aquí una marca adicional. Vamos a colocarla aquí en esta, ¿no? Porque esta no es la de la comparación, pero sí en cada una de estas líneas. Le voy a colocar aquí un contacto, como un Enable. Le voy a colocar aquí en nombre, Enable. Y sería la marca M3. Y este Enable lo voy a copiar en cada una de las líneas. No importa el orden, como está en serie, pues no hay ningún problema. La voy a colocar en las dos comparaciones, y obviamente las comparaciones se van a ejecutar cuando se obtiene este Enable. Así que es necesario colocarlo acá. Y ese M3 lo vamos a colocar aquí también. El lado derecho modificamos y queda M3. Verificamos, aquí tenemos M1 y acá tenemos M3, pero para el caso de nuestro ejemplo, la salida es Y0, así que vamos a modificar aquí esta dirección y le vamos a colocar Y0. Y ya teniendo esto claro, pues compilamos, verifiquemos obviamente el enlace. Aquí estamos trabajando con OneButton y acá en nuestro simulador vamos a verificar también está con el mismo. Así que no hay ningún problema. Vamos a compilar y en nuestra aplicación de Delta también vamos a compilar el cambio realizado. Descargamos Aceptar Decimos que sí Cerramos Modo Online Cerramos aquí Aquí tenemos los valores obviamente y acá obviamente tenemos también nuestra carga. Ahorita le colocamos más cosas Si yo activo miren que el enable no se mantiene, entonces yo puedo tengo dos opciones o lo mantengo desde el PLC o lo mantengo desde el HM1 y aparte pues la salida en ese momento se activó ok entonces vamos ahora a modificar nuestro HMI para cambiar este pulsador de momentáneo a que se mantenga a mantenido ahí ya tenemos la opción de que se mantenga pero adicional vamos a colocar también el registro que nos dé el valor en este caso el que está tomando la entrada de 1110 esa es una entrada numérica entonces voy a colocar mi entrada numérica y aquí le voy a cambiar también este nombre por enable para que se parezca a lo que estamos realizando y voy a poner aquí un numeric numeric entry aquí está y la voy a colocar aquí le voy a poner un poquito el tamaño le da mucho mejor un poco más bien y a esta de aquí entonces vamos a dar aquí analog input listo ahí podemos alinearlos y la entrada que está aquí va a ser la de 1110 que es la que se va se va a estar manipulando es la entrada análoga que vamos a estar trabajando vamos a ver que pasa vamos a compilar aquí nos faltó de que también la que sea de lectura sea la misma de esa manera nos sirva como lectura y escritura y podemos ver el valor vamos a compilar compilación satisfactoria vamos a modo offline si yo habilito ahí está habilitado y ven que está en cero y en mi aplicación está en cero y está obviamente activada la salida y es cero vamos aquí vamos a acomodar este y esto ok si yo llego a 350 todavía se mantiene yo llego a 351 ahí está vamos a 1,751 miren que al superar el valor apaga la salida apaga la carga y en este caso pues obviamente va a empezar a bajar la temperatura hasta que llegue al valor mínimo cuando nuevamente llegue a 350 que es el valor mínimo se activará nuevamente esto significa que en el primer arranque o la primera vez que se realice la aplicación él va a estar desde cero va a ir subiendo y cuando ya llegue al valor máximo se mantendrá entre los dos valores mínimo y máximo de esta manera va a poder controlarse vamos ahora a que se vea un poco más y vamos a colocar las dos alarmas yo quiero visualmente observarla entonces tengo mi aplicación aquí está y voy a colocar las dos alarmas para que sea un poco más visible el trabajo copiamos pegamos en este caso voy a colocarlo acá y vamos a ver si la puedo reducir vamos a reducirla ok aquí la tengo aquí la voy a colocar la copio la pego y la voy a colocar en este caso una al lado del otro voy a subir esto un poco ya en la parte visual es cuestión de gustos ahora por el ejemplo pues lo estoy colocando así pero usted lo puede acomodar como usted quiera voy a copiar aquí este va a ser tal y este va a ser TH hemos cambiado aquí si tienes dudas de cómo se realizan este tipo de aplicaciones te invito a que miren los videos sobre PLC y HMI que están en mi canal hay un minicurso de 6 capítulos muy bueno que te puede servir para que desarrolles las habilidades a trabajar con estos sistemas y si tienes dudas o cuestiones pues también me puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo con mucho gusto nos podemos encontrar vamos a modificar ahora aquí los valores TAL es M0 y TH es M1 vamos a colocar aquí TAL es M0 y TH es M1 y le vamos a cambiar ahora también el el icono obviamente el amarillo va a ser para la carga damos doble clic y vamos a cambiar la imagen muy rapidito aquí donde estamos y pues voy a colocar otra otro color para el ejemplo en este caso voy a colocar aquí por bajo vamos a colocar en bajo voy a colocar el color azul este que está aquí pero para el estado 1 que es el que debo cambiar el estado 1 que haría así ok y este que está acá doble clic también voy a cambiar la imagen para el estado para el estado 1 vamos a vamos a aquí en rojo si quiero verificar como sería cuando estuviera activado lo voy aquí en 1 inmediatamente se ven que se iluminan las alarmas y la salida y este se presiona así que todo está bien configurado ya si usted quiere colocarle algún rectángulo para que la aplicación se vea mejor o por cuestiones de lujo lo puede hacer en este caso pues aparece así en blanco y ya usted puede ordenarlo enviándolo al fondo como acabo de hacer y este título que está aquí lo puedo subir ya son cuestiones de de gustos solamente es obligatorio pero si eso ya depende de de la aplicación voy a seleccionar todo esto que está aquí y lo voy a subir un poco aquí también lo voy a subir un poco más ok dejémoslo así de momento compilemos a ver si podemos ver los dos niveles y podemos trabajar con la aplicación esto aquí también lo voy a subir de momento para que sea mejor y esto lo voy a cerrar también para tener un mejor panorama de la aplicación obviamente sabemos que la salida se activa y se desactiva pero quiero esta parte para ver si se puede comparar con las alarmas y vamos a darle aquí nodo offline y aquí tenemos la aplicación tenemos el valor que se está asignando ahí se alcanza a ver si yo desactivo la aplicación pues obviamente se desactivan las alarmas pero se mantiene el valor de consigna si habilito la aplicación pues obviamente al estar entre 150 se activa el valor mínimo como podemos observar y empieza a trabajar la aplicación empieza a calentar y empieza a subir vamos por 500 sigue activo pero ya no hay alarma vamos por 700 sigue activo pero no hay ninguna de las alarmas vamos por 1200 se mantiene activo pero no hay alarma recordemos que estoy trabajando en un rango de 0 a 2000 para valores de voltaje de 0 a 10 voltios y voy ahora por 1500 se mantiene 1700 se mantiene y al pasar ahorita vamos a poner 1800 pues se apaga en este caso la salida y se activa la alarma por alta indicando de que se se llegó a un punto máximo de temperatura en este caso puedo trabajar tanto como indicación como haciendo un shutdown apagando la carga vamos a bajarlo a 1760 se mantiene vamos a llegar a 1750 y en este caso dice la condición de que debe ser mayor a 1750 por ende no igual se apaga vamos bajando la temperatura 1500 se mantiene apagado 1200 se mantiene apagado 1000 se mantiene apagado 500 se mantiene apagado 360 se mantiene apagado 350 como dice que debe ser menor o igual a ese valor enseguida se activa la carga de esa manera va a empezar a trabajar caro que se mantiene la carga no